Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y hoy te voy a enseñar a como repetir el callo perico sin las preliminares Hacer ese tan famoso callo por callo de una manera muy fácil, muy sencilla, pero antes no olvides dejar ese momento de like Como también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de esos videos Igualmente si te gustaría saber algo sobre el callo perico, pues no olvides dejar ese like y comentarlo ahí abajo para que yo lo cheque mi pana Y saque un video específico sobre ese tema Primero que nada vamos a empezar, vehículo de aproximación, lo más fácil es entrar con el Cossaca Y obviamente punto de infiltración, lo más pinche fácil es entrar por el túnel de desagüe Aquí los que están cuidando al rubio, que no nos robemos el botín principal del rubio No se van a dar cuenta, va a ser un poquito más sencillo hacer lo que es el método Igual punto de entrada al complejo, túnel de desagüe Y el punto de escape nos va a dar igual porque literalmente saltamos ya sea con las motos, nosotros como sea Y nos vamos a ir nadando rápidamente Entonces aquí ya vamos a empezar con el truquito y más adelante te voy a enseñar a cómo hacerlo para que no tengamos que hacer las preliminares Primero que nada necesitamos un amigo que tenga callo perico En este caso él no está pasando lo que es el callo perico Ahorita más adelante vamos a ver la manera correcta de hacer para que se quede guardado el callo perico De nuestro amigo, igualmente viceversa Si nosotros damos el millón, más adelante te voy a enseñar a cómo quedar guardado ese callo perico Y así dar el famoso callo por callo Tú le das, no sé, un callo perico Y él te va a dar a ti un callo perico Yo la verdad para hacer este golpe soy malísimo Entonces voy a seguir a mi compañero lentamente Él que haga todo porque la verdad a mí callo perico se me dificulta muchísimo Una vez que llegamos aquí al objetivo principal Obviamente aquí vamos a apretar lo que es la flecha derecha Y vamos a robar lo que tenemos que es la pantera Igualmente esta la puedes guardar Bueno, esta sale en eventos especiales, cabe recalcar Solamente desde que salió el golpe a callo perico La ha activado Rockstar tan solo dos veces Yo la dejé guardada Y mientras hagamos esto de callo por callo Se va a seguir conservando Igualmente pues tenemos lo que es la botella de tequila El collar de rubí Y el diamante rosa Que son los tres botines que nos da Rockstar Y que están activos ¿Cuál conviene más? Pues obviamente el diamante rosa Trata de buscar que te toque el diamante rosa Y una vez que ya te toca el diamante rosa Que es la primer preliminar cuando vas a inspeccionar callo perico Lo guardas y ya estaría para que te hagas el callo por callo Porque muchas personas buscan eso Que tengan el botín máximo aquí mismo También igualmente si tienes suerte Pues te va a tocar oro Ahora si ya cuando robemos todo el oro Vamos a llevarnos lo que es el botín máximo Como ven aquí la bolsa del botín pues todavía le cabe Vamos a buscar otra puerta donde hay ahora para llevarnos lo máximo posible Y obviamente nos convenga a nosotros Cabe recalcar que al momento del golpe nuestro amigo nos tiene que dar el 85% Que es el máximo de golpe que se pueda dar Y él se tiene que quedar lo que es el 15% La verdad es que estaría me facha Que nuestro amigo nos pudiera dar el 100% Pero obviamente no se puede El máximo que nos puede dar es el 85% Aquí ya están nuestras bolsas llenas Lo que faltaría pues obviamente ya es escapar Rápidamente vamos a venir a la puerta Pero tengan cuidado aquí con los guardias No los vayan a ver Porque si los llegan a ver Todo se fue a la B Y tienen que repetir el golpe Desde donde entran al complejo Entonces para que no Para que tengan más que nada cuidado Entonces aquí nuestro compita rápidamente Mata a los guardias Él es un crack El compadro es un pinche crack Entonces rápidamente Aquí ya abrimos lo que es la puerta Y ahora sí hay que escapar del complejo Una vez que estemos afuera Una recomendación Luego pasan motos o un carrito Si pasa güey O está ahí cerquita el carro o la moto La agarran rápido y se avientan al mar O en ese caso como nosotros lo vamos a hacer Porque no había ningún pinche coche Vámonos rápido Creo que también luego hay lanchas En la parte de abajo Si hay lanchas Pues obviamente va a ser un poquito más sencillo Lo que es el golpe Y aquí pues como ven Los guardias no se dieron cuenta Ya no chingamos al rubio Ese carnal yo creo que tiene mucha lana Porque cuánto no le roban al día con ese golpe Cuánto no hacen el callo por callo Y también cuántos no entraron a este video Para aprender lo que es este método Para ganar dinero masivo Actualmente también callo perico Es uno de los métodos más fácil Para ganar dinero legalmente Si lo quieres hacer por ese método Porque literalmente en una hora Está bien todas las preliminares Y el callo perico Pero está esta opción Este glitch Para hacer callo por callo Y no tener que hacer las preliminares Perdón Ahorita ya se acerca lo que va a ser La parte que tiene que hacer nuestro compa Que lo tiene que hacer rápidamente Para que nos dé el dinero a nosotros Y él no pierda lo que es el golpe En este caso siempre lo van a hacer El que va a dar el dinero Si tú vas a dar el dinero Pues obviamente tú vas a hacer esta parte Entonces aquí vamos a dar masivo Vamos a dar masivo Y ya nos va a dar lo que es Va a ser la cinemática Aquí estén atentos Para disparar rápidamente Aquí está cargando Una vez que aparece la cinemática Lo que tiene que hacer nuestro compa Ahí está Va a cerrar la aplicación Cierra la aplicación O desconecta de internet Cualquiera de los dos Ya vuelve a iniciar la aplicación Pero eso tiene que ser rápido Una vez que esté la cinemática Rápidamente cerramos la aplicación O desconectamos internet De la consola Como ven Ahí hay un texto Que dice cámara Del que da el callo Y obviamente a nosotros Nos va a seguir la cinemática Al que nos va a regalar El dinero Pero obviamente Cuando acabe esta cinemática Vamos a aparecer Absolutamente Solos Nos va a dar el 85% Que nos dio nuestro compa Y obviamente Nuestro amigo Va a seguir Conservando Ese callo Perico Y ya no tenemos que hacer Las preliminares En ese caso Por decir Él nos pasó Un millón Ahora Nosotros Bueno no es un millón Porque aquí te da más Es que con el boot gun Te da un millón Pero si vamos a llamarle Callo Entonces nuestro amigo Nos da un callo Y ahora nosotros Nos tocaría Darle un callo Aquí él va a aparecer En la cinemática Ahora si ya está Ya la cinemática Después del golpe Esa es nuestra cámara Ya la cámara De nuestro amigo Ya la acaban de ver Pero ahora Ahí está Misión del golpe Superada Nos tocó oro Porque pues no hicimos Absolutamente nada Lo vieron Nosotros seguimos Al compita Ahí botín potencial Seis millones Botín final Dos millones Setecientos Y nos da el ochenta y cinco Por ciento Nos llevamos tan solo Dos millones Trescientos mil dólares Lo hicimos en doce minutos Y creo que nos da El desafío de élite Si no mal recuerdo Bolsa de botín llenas Y si efectivamente Toda nos da El El como se llama El extra Si lo hacen en los quince minutos Y los objetivos que les pide Les va a dar cincuenta mil más Obviamente Esto viene De maravilla Igualmente Tres mil cuatrocientos De RP No es mucho Pero se agradece Rockstar Games Y ahora si Viene la cinemática Bueno ya no la cinemática Sino ya cuando acaba el golpe Van a ver que estamos solo Porque obviamente Nuestro amigo Se ha salido del golpe Para que nos diera dinero Y él va a seguir Conservando lo que va a ser El callo perico Es un método muy fácil Muy sencillo Para que lo hagan Y para que generen mucho dinero Porque ya se acerca Lo que es Bueno aquí Aquí sigue apareciendo Nuestro compita creo Sigue apareciendo la cinemática Pero ahorita ya que Aparezcamos Solitos Pues obviamente Ya no va a aparecer Y lo que les seguía diciendo Es que ya pronto Se viene la next gen Para play 5 Y Xbox series X y S Mi recomendación Es que ya te pongas A farmear Este golpe O también Pues hay un método Más sencillo Que es duplicar Pero si no te gusta Duplicar Pues puedes hacer Este callo Por callo Y vas a generar Dinero de una manera Muy pero que muy Masiva Y ahora si mis panas Si este video Te ha gustado Te ha servido No olvides dejar El subito de like Como también comentar Ahí bajo lo que tú quieras Que te va a estar dando Un enorme corazón Comparte este video Con todos tus amigos Que no sepan Hacer callo por callo Y lo más importante Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Y ya por último Te recuerdo Que el Discord oficial Lo vas a encontrar En el comentario fijado De este video Donde vas a encontrar Gente de tu plataforma Por si quieres Hacer el callo por callo Quieres traer coches Quieres hacer boot gun Y además Tenemos Les digo Gente de todas las plataformas Xbox, Playstation y PC Y somos Más de 6 mil personas Mi nombre es Alexander Y nos vemos La próxima Se cuidan Subterna Tengas Tengas Y Y Bus hang Tengas Y Tengas Tengas POD